Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Como ahorita salieron los Toti Bueno, dije, ¿por qué no hago un full draft? Y vamos a ver, vamos a ir con esta alineación 4-3-3 Vamos al Cristianito Ronaldo Nada, Underbale Sal por favor Cristiano Ronaldo Toti Nada Messi Toti por favor, Messi Toti Qué suerte tengo, qué suerte tengo, no me sale nada bueno Qué, ni siquiera Nada, no sale nada chicos Como no salió ninguno Vamos a seguir con ¿Qué pasó? Publicidad, vamos con el 3-4-2-1 Me voy con Coutinho ¿Vamos a Cristiano aquí? Ah, ya me recuerdo que aquí no se puede Messi, 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 por favor Messi Toti Vamos chicos, Messi Toti Messi Toti Messi Toti Ven, Ven Yeder Ven Yeder Bueno Vamos con Fred Vamos ahora con este Feguli Son las 3-43-3 de la tarde Y nada, nada Oh, tenemos uno de España Está el Cristiano Toti Cristiano Toti, no me la creo Esta no me la creo chicos Cristiano Toti Cristiano Toti De la Cristiano Toti De la Cristiano Toti Cristiano Toti, no me la creo Cristiano Toti Wow Pedro León Lo cambio Por Feguli Dos Toti el día de hoy chicos Wow, no me la creo Por tu Vamos a ver Y Muriel Nacho Fernández Mejor Que no Toti Pero están saliendo jugadores muy malos Miren No Ah Ah, bueno Está ahí Nelson Semedo Vamos al Márquero de la Liga BBVA Vamos Adam Así que hay que esperar Márquero de la BBVA Oh, oh Vamos Vámonos con DGA Vamos con DGA Mún defensa de la Liga BBVA Nada, nada, nada Chicos, nada No salió 185 185 Este por de 75 Al de 80 Fred Bueno, sí 185 Con dos Toti Supongo que Obvio que va a ser Cristiano el mejor 93 de ataque 80 de mediocampo Y 81 de defensa Mediocampo no me gustó ni la defensa Bueno, vamos al partido Nos toca contra El Swansea No más no está en la leyenda Porque podemos perder Gol de Messi Bueno, solamente gol de Messi Contra Lazy Gol de Nacho Gol de Pedro León Nos metieron gol Y le ganamos 2 a 1 Contra el Southampton Chicos Contra el Southampton Fernández Vigas 2 a 1 Ganamos 2 a 1 Otra vez ganamos 2 a 1 Contra el Borussia Dortmund Chicos Contra el Borussia Dortmund Empate 1 a 1 Vamos chicos Vamos Paisy Bits Vamos Paisy Bits Vamos 2 a 1 Le ganamos Y sobre más de 81 Vamos a ver Vamos a ver Ey No, pero yo no quiero descargar nada hoy No Ahora sí Es it Vamos a ver Como Vamos a ver si nos sale Ken, Cristiano o Messi En esos sobres Ojo chicos Que tenemos sobre Tokens gratis Voy a colocarle pausa Para que no vean el video Oyeron Bueno, ya chicos Ya tenemos los 4 tokens Vamos a abrirlo Para ver si nos sale un Cristiano Vamos a Dame un Toti Oh, que se viene un Toti Oh, que se viene un Toti Oh, vamos a ver si se viene un Toti No, leyenda Bueno, bueno Ococha 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 chicos Ococha de 90 ¿Cierto? Dime que si es de 90 De 85 Bueno, bueno Vamos a ver si pueden salir aquí en estos sobres Nada Y ni camina Y ni camina Y ni camina Chicos Haz pilicueta Vamos a abrir otro pack Y es Gol Ah, no Jiménez Jiménez Oh, otro del Atlético ¿Es en serio? Ya No camina No camina No camina Mbappé Que veloz Es Mbappé Vamos a ver si podemos hacer otro fútbol Ay La tos Bueno 3, 4, 2, 1 Otra vez Cristiano por favor Cristiano Toti Nada Uno con David Luis Cristiano Toti No Cristiano no Ese Cristiano no Así que me voy con Nimar Bueno, la río con Esi Messi tampoco Me voy con Lucil Kane por favor Toti Rafael Que fudra tan horrible Voy a jugarlo otra vez No me gusta Lo que veo Ojo que se me está descargando el celular Vámonos Con el Por las formaciones malas Bueno, vamos a ver Bandi Vamos Hurricane Oh, bueno Bueno, ni tan mal Tío, ni tan mal Ya no va a salir Kane Lo sé No va a salir Kane Es que lo sé Vamos por favor Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Por favor Por favor Cristiano Ronaldo Kane Toti Kane Toti Bueno, bueno Tío, ni tan mal Tío, ni tan mal Kane Toti Sal Cristiano Sal Cristiano Toti Cristiano Toti Cristiano Toti No sé ni para qué Ya estoy jugando esto Cristiano Toti Por favor Vamos al Cristiano Toti 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 Gracias. Fantas... Lo necesito, bueno, Fantas sí lo necesito. Vamos a un arquero de la liga, baby, baby. Nada, nada, nada. No hay hermanos, no hay hermanos. Qué rápido duró esto, ¿eh? No tuvimos ni a Cristiano en esta, ni a Messi aquí, Totis, pero sí a Ken. Así que vamos a ver cuánta delantera tengo, contra el mediocampo y defensa. 94 de ataque, mejor que la otra. Ojo, chicos. Contra el Chacle, 0-4. Y ya van metiéndome el primer gol y creo que ya perdí. Sí, ya perdí. ¿Cómo? Ah, no. Yo pensaba que iba a ganar, iba a decir la remontada. La remontada del siglo. Digo que gana el Chacle. Ahí estamos. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Y también no olviden suscribirse al canal de Gameplay Madro y listas. Adiós. Adiós. Adiós.